En mañana de martes también es interesante conocer de qué están hablando las columnas y los editoriales y para tener una perspectiva y sobre todo las recomendaciones nos se las damos con nuestro director editorial Raúl Frías Lucio que nos acompaña para hacernos dichas recomendaciones. ¿Cómo está Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Hay columnas de interés sobre todo por los temas que se están manejando. Mira, el Inferiado Universal, hoy la columna de Mario Maldonado, habla de, pues, a ver, uno de los secretarios, digamos, que menos exposición tienen del gabinete del presidente López Obrador, sin duda, es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cumplió en diciembre cinco meses al frente de la Secretaría de Hacienda. Se esperaba que el economista de todas las confianzas del presidente tuviera un margen de maniobra mayor al que tuvo Carlos Urzúa o al mismo Arturo Herrera y, por lo tanto, una mayor capacidad de gestión para articular tareas que conllevan una dependencia. Muy importante la Secretaría de Hacienda. Y, bueno, hay que recordar que en las últimas horas se da a conocer que el secretario de Hacienda de México, que poco se le ve, va a ir a asesorar precisamente a Perú para la implementación de programas de austeridad. Entonces, bueno, aquí la periodista hace un análisis muy interesante de, bueno, a ver, aquí en México, pues, hay poca, digamos, no se le ve suficiente con todos los retos que tiene el actual gobierno mexicano, sobre todo en lo que se refiere a la captación de recursos y cómo se van a gastar los recursos. Y, bueno, por lo pronto, pareciera que tuviera tiempo en este momento el secretario de Hacienda para ir, desde luego, a asesorar al gobierno de Perú. Creo que hay pendientes importantes aquí en México, pero, bueno, por lo pronto se va a apoyar al presidente de izquierda, Pedro Castillo, ante la difícil situación que está atravesando su gobierno. Bueno, la inexplicable visita de Ramírez de la O a Lima luce más como un castigo que un premio, porque Ramírez de la O y no el canciller Marcelo Ebrard, en todo caso, sería el responsable de ir. Es interesante el análisis que hace Mario Maldonado. Y de ahí me voy a otra columna que también es interesante, referente al tema de migración. Jorge Fernández Menéndez, en su columna de Excelsior, en su columna que titula Migración y un asesinato impune. Y habla, pues, de esta tragedia que estamos padeciendo hoy en México con la crisis humanitaria de migrantes. Y dice Jorge Fernández, no son simples polleros, son enormes redes de corrupción y operación del crimen organizado, las que tienen el control del tráfico de personas desde la frontera sur hasta la norte. La atención pública está puesta en las caravanas migrantes, pero el tráfico real se realiza en camiones, tráileres, autobuses, aviones. Y en esas redes están afincadas desde, están afincadas desde hace décadas. Permítame contarle la historia. Y aquí él hace una historia de una persona, José Ángel Martínez, precisamente de la historia que le sucedió, que pasó para llegar al sueño americano, pasando por todo lo que, los riesgos y los peligros de pasar por nuestro país, llegando precisamente a Tapachula. Un pendiente que tiene nuestro país con el tema de los migrantes. Y de ahí me voy con la columna de Sergio Sarmiento, de hoy del periódico Reforma, y otra más también que hoy publica en Reforma, Jorge A. Meléndez, que titula Militares Todólogos. Construyen aeropuertos y otras obras. Limpian sargazo. Vigilan ductos. Trasladan dinero de programas sociales. Intervienen en la vacunación. Reparten libros de texto. Y es precisamente Militares Todólogos. La columna que este día, Jorge A. Meléndez Ruiz, del periódico Reforma, en periódico mural aquí en el occidente del país, habla de lo preocupante que es que de todos los militares que hay asignados en el sistema de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, sí, solo el 36% de ellos están dedicados al tema de la inseguridad. Y esto, a pesar de que se ha venido militarizando muchas de las actividades que hoy, que antes hacían civiles y que hoy hacen militares, sin embargo, en el tema de inseguridad, solamente el 36% están dedicados a este asunto, cuando todavía el nivel de homicidios dolosos que tenemos en el país, bueno, sobrepasa con mucho los 30 mil homicidios al año. Así las cosas con este tema. Algunas de las columnas interesantes de esta mañana. Paco.